Se bajan los pantalones y de guatita en la camilla. No, pero necesito que su glúteo derecho esté totalmente libre. ¿Tú debes estar hablando en serio? Muy en serio. ¿Quién ganó? Ya tú ganaste, pero... Pero si yo... No, si yo... Ya, pero un show pa' la tele, po'. No, 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 si aquí nada es show pa' la tele, amigo. Es un desafío. ¿Y qué me voy a tatuar? Es una sorpresa, una creación mía. ¿Para toda la vida? Para toda la vida eterna. ¿Quién me va a tatuar? El gran Marlon Parra. ¿Quién más, amigo mío? Marlon, por favor. ¿Cómo estás, Martín? Mi respeto. Miren las creaciones. No, si nos corta todo por lejos. Yo trabajé con él hace 20 años, seco. Yo soy feliz que me quería tatuar, pero no es esta circunstancia, digamos. El Maduro me dijo que tengo que tatuar un amigo, así que vente pa' acá y... La mía sorpresa me encontré. No, me decía que era más. Hace 20 años que veníamos programándolo. La sorpresa es otra. Me voy a tatuar un potito. Duele, duele el poto, ¿no? No sé. Yo tengo un lunar en el... ¿Puede ser arriba del lunar? Para que quede como compuesto por último la... Lo que sea, pero arriba del lunar. Sí, sí, sí. De todas maneras. Puede ser el punto de la I. ¿Puede ser el punto de la I? Mauri... Ahí está. Juan, me escriben Mauricio. Te lo prometo. Te lo prometo. Juan, que destruyó tu carrera comunicacional. Mauri... Juan, me escriben Mauricio. Yo le digo todos los días en la mañana a Mauricio. Acuéntate de nuevo. Acuéntate. Me doy una copa de vino por último o algo, no sé. Ya, Martincito, mira, te voy a dejar conmigo. Gise, por favor, ¿nos podrías acompañar acá? Pero esto es mucho. ¿Me voy a tatuar el poto con tu mujer? Sí, pues... Estamos en confianza. Tranquilo. Te voy a dejar a cargo de yo, ¿ya? Dame la manito para que no te duela. Así lo hacía yo. Éxito, compadre. Marlon. Muchas gracias. Una obra de arte, compadre. No te vas a arrepentir. Gracias, por favor. Oye, te cuento el trampinando al lado. Pobre. Pero es que ¿cómo te vais a hacer el primer tatuaje que Mauricio lo diseñe? ¿Cómo? No puede ser. Los tatuajes se pueden borrar, ¿o no? Con láser, pero duele mucho. Es peor que el tatuaje. Así que ánimo. Bueno, bueno. ¿Sabes? Tenemos acá que es uno de los conceptos. ¿Te duele? Un poquito me... Pero aguanta. Ah, muy bien. Este Marlon tiene una mano. Sí, no. De ángel. Yo me echo con Marlon. Mi primero también fue con Marlon. Es que no. Pero bonito, bonito. ¿Y la parte que más te olió, dónde fue? Méteme, conversa, por favor. Ah, en el tobillo, en el tobillo. ¿Estás bajando la presión? Pero es porque los pintáis, cariño. Pero el tuyo va pintado negro. No, pero está quedando lindo. Pero tan chiquitito, Marlon. Un poquito más grande. No, no seas tan creativa, por favor. Oye, y te hay que decir, ¿querís tener más tatuajes, más hijos? No sé. Háblame, háblame, háblame. Está ahí como rojito. ¿No tenemos doctor acá? No, mujer. Tú por una opuesta terminaste tatuando. No, olvídate. Imagínate. Pero usted tenía un parche. ¿Un parche? Un parche que está sangrando mucho. ¿Y yo? No, no. No, no, no. No, no, no. Necesitaba una transfusión. No, no, no. ¿Y la Mauricio se fue ya? Sí, se fue. Se despidió de todo, viste. Es un chavo general. Es como, es rara esta posición de... Conversar así, sí. No, y venir a tu casa y estar con el poto al aire, conversando. Es como raro. Todo es chaño, sí. Sí. Es como algo tan íntimo en estas circunstancias, no. Pero es bonito conocerse así, ¿eh? Sí, sí. Tú ponías una sillita y así estábamos como más... No, bonito. Como que siento que algo nos va a unir con esta familia preciosa. Y tengo condiciones de vermelos. Sí. Sí, ya está. Sí, está apartado, pero... Pero hacen mal, Loni. Está transparente, tú. De nada. No sé si se alcanza a ver. ¿Ah? ¿Una gaviota? ¿Una gaviota? ¿Una gaviota? ¿Una gaviota? ¿Una gaviota? ¿Una gaviota?